Cuando realizamos cirugía de cataratas, extraemos el cristalino y tenemos que sustituirlo por una lente intraocular. Actualmente disponemos de lentes intraoculares premium de última generación, como son las lentes trifocales y las lentes EDOF o de rango extendido. Las lentes trifocales, como su propio nombre indica, tienen tres focos para distancia cercana, para distancia intermedia y para distancia lejana. Y las lentes EDOF o de rango extendido disponen de un foco que va desde la distancia intermedia hasta la lejana de manera continua. El objetivo con este tipo de lentes intraoculares es conseguir que el paciente prescinda de gafas en su vida diaria y sólo las necesite en momentos muy puntuales cuando realiza actividades de alta exigencia visual. La indicación para implantar este tipo de lentes la realizamos siempre en consulta preoperatoria. Tomamos una serie de medidas biométricas al paciente analizando todas sus estructuras oculares y descartando patologías que puedan contraindicar el implante de las mismas como pueden ser degeneraciones corneales, glaucomas avanzados o alteraciones de la retina. Una vez que tenemos todo esto analizado el siguiente paso muy importante es escuchar al paciente qué es lo que necesita, cuáles son sus actividades diarias, cuál es su trabajo, cuáles son sus hobbies, cuáles son sus expectativas respecto a la cirugía. No todo el mundo pretende lo mismo de una lente o de otra. Es importante también advertirle a los pacientes que estas lentes tienen un periodo de neuroadaptación. No ves igual de bien al principio de la cirugía que al cabo de unos meses. Poquito a poco una vez que está operado va viendo mejor a medida que van pasando los días. De esta manera la cirugía de cataratas la realizamos de forma muy personalizada y cada paciente lleva una indicación muy concreta de lente intraocular.